Pero bueno, ahora vamos a ver Unas peleas de karatekas Obviamente sin sonido porque esto tiene mucha música Kyokushin Karate Knockouts De Kyokushin Bull A ver Oh, muy bueno Ok, patada al hígado Dos patadas al hígado, dos patadas a la mandíbula Ok, eso no se cuenta como knockout Fue una low kick Ok, si es Esto yo lo sabía desde antes Pero las piernas son importantísimas Oh, Dios, qué patada fue esa Las patadas claramente son más importantes que los brazos Uy, qué corta que le hizo Hay una cosa Con los puños en karate Kyokushin no podés atacar la cabeza Te prohíben, no podés darle un golpe en la cara Pero con las patadas sí Uff, cuántos suquis se aguantó Eh, eso no fue tan grave Eso fue tan capoeira Fue muy capoeira esa patada que hizo recién al chabón Me sorprende como es que muchos de ellos No buscan evitar los suquis ni nada Es simplemente van y se los aguantan Es como pum, pum, pum Dale que me tanqueo todo Pa, pa, pa Parecería que no entienden concepto de defensa Solo ataque, ataque, ataque al 100% Reventar al otro a puro golpe La única defensa es el ataque, ya Oh, eso sienta, es tan duro No, se nota que no sienten nada Se nota Olvídate de hacerlos retroceder No, que se la bancan, se la revancan Dan muchas suquis también, eh Pero muchas Se aguantó una patada con giro al estómago de recién Y el otro se aguantó 40 suquis Uff Acuérdense lo que estamos viendo ahora, eh Porque ahora vamos a ver una demostración, entre comillas De Karate contra Aikido No se olviden de lo que estamos viendo ahora No, no evitan nada Solo están atacando sin parar Oh, esa patada Cómo se levantó el tipo, eh Se nota que aumentan mucho A ver, estos dos claramente no están en la misma categoría de peso No me jodan Uh, cómo lo tumbó Me encanta cómo es el Hace la posición Queda más lindo Creo que fue a Ligor Carajos, qué buena patada Cómo entró eso Esas low kicks que entran Muchas la entran desde el interior Uy, hermoso Hermoso Esa patada descendente Cómo le entró Son, a ver Son tipos que aguantan mucho Pero aparte son muy flexibles Eso de tener en cuenta Son muy buenos Pateando estos chabones Eso fue casi un golpe de conejo Pero con la pierna En lugar de Con el puño En lo personal Creo que si querés Practicar karate Por algún motivo Y tenés que Tiene que ser sí o sí karate Probablemente Kyokushin Es lo mejor Son tan intensas las luchas Esto es Kyokushin Nocaut Killer Leche Kurbanov De Starfight A esto es mejor someterlos Que interroquearlos Sí Aunque bueno Si sos un striker No haces kickboxing Boxeo Muay Thai Tenés la ventaja De que les podés dar a la cara Que lamentablemente Para eso no están preparados No es tan fácil Seguir avanzando Cuando te golpean Y golpean Y golpean en la cara De hecho Escuché una vez Por eso Que uno de los motivos Por los cuales no golpean En la cara Es por la filosofía De ir siempre de frente De esta gente Y es más difícil Cuando tenés un Suki En la cara Que si tenés un Suki En el pecho No que sea fácil Con un Suki En el pecho No sé lo que Obvio que es distinto Esa tibia la mandíbula Este es el que vimos recién Este es el que vimos recién El que hizo El que hizo la posición Luego de la patada Sí, sí, sí Este lo vimos recién Recién Muy bueno Mierda Siempre hace el Siempre hace el bloqueo Carajo Lo que fue Le habrá roto Esa mandíbula A mí no me sorprendería No, este tipo es jodido Ni lo mueve El otro con los golpes Ni lo mueve Ay, pero cómo entró Ese talón Mi profe de Jiu Jitsu De cinta negra En Kokushin Y se ponen con él No siente la pierna No siente nada Creo Por lo que estamos viendo Pero bueno Gente A ver Estoy tomando en cuenta eso Yo si no me equivoco Creo que ya había hablado Una vez de este video Pero por la duda Luego de ver A esos Karatecas Vamos a ver esto Aikido vs Karate Demonstration Demonstración de Aikido vs Karate A ver A ver qué tanta realidad Vamos a ver acá De Aikido, Dojo, Aikido A ver Ahí, ya está Tiró una patada El de Aikido Y se movió Veámoslo de nuevo Veámoslo de nuevo Karatecas tiene una patada Apenas se mueve el de Aikido El Karateca no sigue con nada más Eso ya está Sí, súper real Súper real Tiro una patada Y voy para atrás Ya Otra vez Una patada El de Aikido apenas se mueve Sin fuerza Volví para atrás Me encanta Se derribo Te lo creo Veámoslo otra vez Patea Se queda quieto El de Aikido Lo agarra el brazo Y lo da vuelta Así de fácil Qué fácil Que se le paran Las patadas Al tipo Uy, uy Miren, miren Miren cómo cambió La posición ahí Va, eh Miren, miren Le da la espalda Por completo Al Karateca Gira Y terminan A dos metros de distancia Impresionante Impresionante Pero esto Esto es muy increíble Gente Yo me lo creo Yo me lo creo Pero Por completo Pero por completo No, sí, sí, sí Le da un Suki Y se lo agarra Así de fácil Miren, miren Miren lo fácil Que le agarra el Suki Miren cómo se lo agarra Ahora viene Le agarra el Suki Miren, miren, eh Ahí Se lo agarra el Suki Así de fácil Un Karateca De lo que más se practica En Karate El Suki Y se lo da vuelta Así como si nada Ah, mira Así salís de un agarre Con una patada Ay, no, no Pero esto Esto me dolió, eh Saben Por un segundo Quiero que vean esto Sin censura Para que vean Lo grotesco Que fue esto Miren, miren Para que lo vean mejor Miren, acá viene Acá viene, miren Miren cómo Cómo mueve las manos El de Aikido Levanta las manos Y después el otro Levanta las manos Para que se las pueda agarrar Y entonces el Aikido Lo da vuelta Así de fácil Ay, no Pero esto no puede ser Más obvio Les voy a contar Les voy a contar algo Sobre esto, eh Steven Segal Me enseñó Que te contó Hacer la silla eléctrica Sí, sí, sí Le enseñó un Jiu-Jitsu A hacer la silla eléctrica La misma forma Que le enseñó A un Karateca ¿A quién era? ¿Lioto Mashida? A tirar una Maguieri Sí, sí ¿En qué se habrá gastado El Karateca El dinero que le pagó El de Aikido? Sé que esa es la única Pregunta que tengo El Karateca Tiene que ganarse la vida No sé Qué falso que fue eso Miren, miren Y ahora el de Aikido Va a hacerle Este ataque No, no Me encanta Me encanta Ok, miren Una vez que estás en el suelo Y tu oponente está arriba Hay formas Desde el suelo De tirar a un oponente Que tenés arriba Se los digo como Jiu-Jitsu Se puede hacer Esto no es Una forma de tirar a alguien Que está en el suelo Miren, miren Miren, miren, eh Miren cómo lo tira Él estando desde el suelo Miren cómo tira el Karateca Está parado Literalmente Él hizo esto Con las manos a la pierna Y ya el chabón se cayó Eso es imposible Hay maneras De tirar a alguien Vos estando en el suelo O se puede hacer Se puede hacer Pero esto Agarrarle hacia la pierna Y que se tire Y ruede Esto es ridículo Esto es ridículo Y encima ni siquiera Cayó en el lugar Salió rolando Pare ¿Y este qué onda? Y este lo sacaron De Street Fighter ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y ese quién es? ¿Qué? 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 En serio Quiero saber Dónde salió ese tipo ¿Qué estilo es? ¿Qué es esto? Ok Y los paró ahí El Karateca había frenado El Suki 20, 30 centímetros Antes de la cara De la Ikidoka Y los frenaron Ahí se acabó el tiempo Ven, miren, miren Miren cómo quedaron Sí, sí Ya, ya El amigo de Street Fighter Los detuvo Porque si no Se armaba un Algo terrible Iba a ocurrir ahí Qué vergüenza Ok Bueno ¿Se acuerdan Que les dije Que iba a contarles Algo de este video? Ahora voy a contarles Pero a ver Quiero ver Comentarios desactivados Ok Me pregunto Quería leer los comentarios Me pregunto Por qué estarán desactivados Los comentarios En ese video No No tengo idea No, no tengo idea Gente Lo que Les quería contar Sobre esto Varios Aikidokas Me mandaron Este video Como evidencia De que el Aikido Sirve Y que el Aikido Lo puedes usar Contra el Karate O sea No lo puedo No lo puedo creer Hay gente Hay gente Que de verdad Se cree Que eso fue Una lucha real Es como A ver No hace falta Saber de grappling Y de striking Para entender Que eso no fue real Es como A ver Hermano Viste alguna vez Una pelea A secas Así sea En la calle MMA Boxeo King boxing Cualquier cosa Vos sabés que los seres humanos No peleamos así Así no es como ocurren Las peleas de verdad Así no es como se mueve Un ser humano Que está luchando Así no es como Según ser humano En ningún contexto A menos que literalmente Te he coreografiado Eso fue tan real Como las peleas Que se montan Los niños con los Legos Sí No No Una vergüenza Pero literal Hay gente Que se lo cree Es increíble Yo la verdad Que no entiendo No entiendo Cómo es Que Los Aikidokas Bueno Al menos Algunos Aikidokas De verdad Piensan que eso es real A ver Como Jitsero Una de las cosas Que más me rompió Las bolas Es Cómo es Que lo tira Desde el suelo Es que de verdad Le agarra la pierna Así Y ya el tipo Se cae Y encima Rueda Y se cae A dos metros Eso es tan absurdo Y eso De que te dicen De que tenés que De que no Que tenés que girar Porque si no se parte ¿Qué vas a partir ahí? Literalmente Es imposible Que tires al tipo Haciendo esto O sea Completamente acostado Sin hacer nada Con sus piernas Nada más con las manos Hace esto Y el tipo se cae Y se cae con tanta violencia Que termina girando Bien lejos No Y al final Cuando aparece el tipo Street Fighter Que los detiene A último momento Porque estaba el Karateka Con su puño Que lo paró Como medio metro Antes de la cara De la Aikidoka Y el Aikidoka Ya estaba así Preparado Para hacer Quién Quién sabe qué Qué ataque místico Estaría haciendo No Una vergüenza La verdad Que una vergüenza Lo que me gusta Aparte Es ver a los de Kikushin Y alguno podría decirme Pero bueno Pochoclo Ese tipo seguramente No era de Kikushin De acuerdo Probablemente no era de Kikushin Pero viéndolos de Kikushin Te das cuenta Cómo es Un ataque Ok Un Karateka Que Tenga idea de algo No va a tirar un Suki Y se va a quedar quieto Va a estar tirándote Suki 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 O sea Vieron cómo iban esos tipos Cómo van metiendo la presión Y de nuevo Los de los Kikushin Son de lo mejor que hay en Karate Pero aún así Si este tipo Era un Karateka Parecía ser un hombre atlético No puede tirar más de un Suki A la vez Y las patadas Esa patada Esa patada Esa patada Ok voy Una patada Vieron lo de Kikushin Patada 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 Sin parar Pura patada Y en cambio este tipo era Tiro una patada La dejo ahí clavada Espero A que mi oponente haga algo Y después regreso a mi patada Si intentas aplicar esto Contra cualquier otra persona Pensando que este va a ser el resultado Tiene que romper todo Sí Sí Es que a ver Fue súper irreal Fue súper irreal Cómo se movía O sea Cómo atacaba el Karateka Era muy irracional Es completamente irracional La forma en que atacaba el Karateka Era irracional La forma en que reaccionaba el Karateka Y también era irracional En las defensas Que tenía la Ikidoka Y encima me encanta porque Solo al final Se molesta el levantar las manos Después todo el tiempo Estaba con las manos ahí Bien bajas Y es como Ok Sí Hay luchadores que tienen las manos bajas Pero Una cosa es tener las manos bajas Pero Que ya notas que estás peleando Y otra cosa es El tipo estaba así Con la mano baja Tipo como caminando Es como ¿Así luchás? ¿Así luchás? ¿Esa es tu posición de lucha? O sea Cuando vea a un luchador profesional Que literalmente vaya así Como si estuviera caminando por la calle Ahí les voy a querer Que eso puede funcionar Una persona Que no sabe pelear Es más efectivo Que el mejor Ikidoka Cheño Es que a ver Es que estos tipos No saben pelear Ahí es el tema precisamente Así depende A diferenciar la realidad De la reflexión Eso O ya no vives Vale Sí En fin Gente Espero que les haya gustado el video Muchas gracias por llegar hasta el final Si les gustó Por favor no se olviden Darle al me gusta Y comentar Eso me ayuda muchísimo Y suscríbanse Para más videos como este En el futuro Nos vemos Balance Y будто Ya no No Si No Si Vale Buah No Or